Soy el negrito bellito que me gusta pa' changuear Siempre llego yo a los bailes con ganas de cumbia hallar Soy el negrito bellito que me gusta pa' changuear Siempre llego yo a los bailes con ganas de cumbia hallar Los bailes son mi alegría porque me gusta gozar Bailo cumbia sin merengue y me gusta zapatear Los bailes son mi alegría porque me gusta gozar Bailo cumbia sin merengue y me gusta zapatear Bailen paisanos queridos, bailen con mucha emoción Porque ha llegado el momento de bailar este cumbión Bailen paisanos queridos, bailen con mucha emoción Porque ha llegado el momento de bailar este cumbión Los bailes son mi alegría porque me gusta gozar Bailo cumbia sin merengue y me gusta zapatear Los bailes son mi alegría porque me gusta gozar Bailo cumbia sin merengue y me gusta zapatear Bailen paisanos queridos, bailen con mucha emoción Porque ha llegado el momento de bailar este cumbión Bailen paisanos queridos, bailen con mucha emoción Porque ha llegado el momento de bailar este cumbión Bailen, 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 vamos a gozar Bailen, 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 vamos a bailar Bailen, 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 vamos a gozar Bailen, 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 vamos a bailar Bailen, 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 vamos a gozar Bailen, 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 vamos a bailar Bailen, 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 vamos a gozar Bailen, 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 vamos a bailar ¡Suscríbete!